Bueno, acaba de finalizar, mentira, estoy haciendo el vídeo del otro día porque fue un fin de complicado, resaca de por medio, muchas cosas se notan en mi cara, pero vamos a lo importante. Belgrano empató 1-1 en su visita en Vélez, era un partido en los papeles complicadísimo, en los papeles era un partido que cuando vos lo mirabas unas semanitas antes, decía que era un partido totalmente perdible, teniendo en cuenta el rival que es Vélez, que viene siendo uno de los mejores del campeonato, que es el puntero del campeonato de hecho, y es el rival a vencer, en su cancha es un rival muy fuerte, así que en los papeles, en los papeles es un puntazo, pero hay que tener un par de cuestiones en cuenta para determinar si de verdad es un puntazo o no, si de verdad es para celebrarlo, si de verdad es para ponerse contentos, porque hay cuestiones que condicionan un poquito este término llamado puntazo. Una de esas condiciones es el último empate de local en el gigante de Alberti ante Platense, que fue literalmente un desperdicio de puntos, como con Vélez era un partido perdible en los libros, contra Platense era un partido súper ganable, recontra ganable, más en el gigante de Alberti, entonces creo que eso condiciona un poquito lo que es este puntazo ante Vélez, porque si se ganaba con Platense y se empataba con Vélez de visitante, era un puntazo pero para tirar todo para arriba, para festejarlo y todo, pero teniendo en cuenta que Belgrano necesita sumar para acercarse a los puestos de Copa Sudamericana y que Belgrano venía de perder de local, no sé qué tan puntazo es. ¿Es un buen resultado? Sí, ni hablar, pero tampoco para festejarlo y decirle puntazo, como estoy leyendo. Hubo muchísimas cuestiones que también me hicieron enojar, que en el primer tiempo quizá era un momento para hacer dos goles. Creo que nuevamente, como con Platense, el técnico tuvo muchísimo que ver, pero no de una buena manera, al contrario, de una mala manera. Me parece que otra vez le erra con los técnicos, escúchame, otra vez le erra con los cambios, otra vez tiene capricho sin resolver, sigue con esos temitas de que no se entiende un par de cambios, de que no se entiende un par de titularidades, no se entiende un poquito la idea de juego. Y también sorprende un poco las declaraciones del presidente, que aparece muy poco y cuando aparece tira declaraciones un tanto llamativas, como por ejemplo que declara, no sé por qué se pone en duda el proyecto de Juan Cruz Real, la verdad que no entiendo, sigue en pie. Entonces creo que está bien, podés bancar el proyecto, pero ya decir de por qué se pone en duda ahí, maestro, se pone en duda por los resultados, por cómo está jugando Belgrano, por cómo se están dando las cosas, por las eliminaciones en Copa Sudamericana, que gran parte fue del técnico Juan Cruz Real. Entonces, me parece rara las declaraciones del presidente, me parece rara después las declaraciones de Juan Cruz Real, que es un técnico con poquísima autocrítica, poquísima, pero muy poca autocrítica. Si ustedes ven el partido, Bel estuvo 20 tiros al arco, cuando Belgrano estuvo 5, si es mucho. Después algo que me sigue molestando del técnico son los cambios, porque realmente le viene errando y mucho con los cambios. En el partido anterior, creo que el cambio fue uno de los peores de la era real, que fue el Reina por Velázquez, ¿no? Que todos decíamos que Reina tuvo que haber entrado por Chogarría. Bueno, el técnico, no sé, tuvo una visión ahí de los astros, le bajaron y le dijeron, tiene que entrar Reina por Velázquez. No, monstruo, Velázquez venía siendo el mejor del partido y lo sacás. Y ayer me pasó algo que me molestó muchísimo, muchísimo, que fue el primer cambio. Que me pareció un cambio de un técnico de fútbol amateur. A ese nivel, voy a poner el cambio de Juan Cruz Real, me pareció literalmente una locura. Yo cuando estaba viendo el partido no podía creer lo que estaba haciendo el técnico. Porque una cosa es hacerlo cuando vas ganando 1 a 0 para cuidar el resultado. A mí me parecía buena la idea de que entre Quiñón, hacer un triple pivote, Quiñón, Rolón, Menossi, aguantar el resultado con eso. Perfecto, creo que es lógico. Creo que es lo que todos haríamos, ¿no? En un partido contra Vélez, contra el puntero, contra el que mejor juega en el campeonato, bla, bla, bla. Pi, 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 la poronga que vos quieras. Pero cuando te hacen el gol, ya está. Ah, volvé atrás del cambio porque estás haciendo algo defensivo. No podés sacar un delantero. Encima el delantero que venía jugando bien porque después de mucho partido de Lubita mejoró a comparación de los partidos anteriores porque tampoco fue brillante, pero sí fue mejor que los partidos anteriores. Hizo un gol. Está confiado. No lo saqués. No lo saqués. Más cuando te acaban de hacer un gol, no podés sacar un delantero para poner un 5 tapón. Esperá. Esperá porque ahora cambió la cosa. Ese era un cambio para hacer 5 minutos antes. Pero ahora que te hicieron el gol, esperá, pensá, hablá con el cuerpo técnico. Decís, che, ¿hacemos este cambio? No, nos acaban de meter un gol. ¿Cómo planteamos el partido? ¿Se queda este? ¿Sale este? ¿Qué hacemos con el doble 9? ¿Por qué ese cambio apresurado? Porque por ahí se podría haber hecho un cambio de poner a Reina quizás antes porque te lo empatan. Bueno, es obvio que ahora te vas a meter atrás. Lógico, no digo que esté mal meterse atrás, pero ahora me voy a sentar un poquito más en este estilo de juego porque hay formas y formas de meterse atrás. Pero quizás era un cambio, ¿no? Para meter a Reina ahí rapidito, cosa de meterse atrás y te darán a la Reina para el contraataque? Porque si vos te dedicas a tener el contraataque y tenés jugadores lentos arriba, por ejemplo, poner a Chavarría, ese estilo de jugador y no te van a servir para un contraataque porque vos para un contraataque tenés que tener jugadores picantes, veloces, buenos para el 1 vs 1. Pero el gran tema acá es que Reina no viene entrando bien. Entonces, a fin de cuentas, le viene dando la razón al técnico de no utilizarlo porque creo que muchos decimos no, pero no lo usa Reina. ¿Cómo no lo va a usar Reina? Por eso es que se va en Enero porque para los que no saben el representante le está buscando club a Reina porque es tan cansado, tan hinchado de huevo de que el jugador juegue y tampoco siendo un jugador de selección, lógico, pero cada vez que entra no lo está haciendo bien Reina y esa es la verdad. Esa es la verdad. Contra Platense no entro bien, contra Vélez no entro bien, pero creo que también es en base a la poca confianza que le da el técnico, al poco rodaje que le da el técnico porque es muy difícil que te pongan después de jugar tan poco, de tener tan poca confianza de parte de tu entrenador es complicado jugar así, es muy complicado. Entonces, creo que eso le está haciendo mal a Belgrano, le está haciendo mal el plantel está realmente dividido en el tema Juan Cruz Real y Brian Reina, hay jugadores que van por el lado del técnico, hay jugadores que van por el lado de su compañero, entonces eso está generando una ruptura bastante complicada en el vestuario que viene de hace un tiempo, entonces para mí esto se tiene que acabar cuanto antes y la única forma de que esto se acabe es que uno de los dos se vaya. Esa es la verdad, muchachos. esta disputa, esto que rompe el vestuario se va a finalizar cuando uno de los dos se vaya y parece que lo más sensato y lo más probable que pase es que el peruano sea el que abandone el club en este mercado de pases que está cada vez más cerquita. si me preguntás a mí yo creo que Juan Cruz Real yo lo bancaría hasta que termine el torneo porque ya el torneo me parece que está medio perdido la copa sudamericana está muy lejos pero mientras tanto lo que yo haría sería plantear técnicos a ver el técnico que está libre mira tenemos esto va a venir tal jugador por ejemplo va a venir Celeryan va a venir Rigoni estoy tirando nombres que suenan no estoy diciendo que sea nada confirmado y decirle a Diego Coca mira tenemos esto tenemos este presupuesto que jugadores querés traer perfecto vas con otro técnico le presentas el proyecto ves que te dice ir tanteando porque me parece que lo de Juan Cruz Real está cada vez más desgastado para mi gusto después de finalizar este torneo habría que sentarse y hablar a ver qué quiere el técnico porque para mí la relación algunos jugadores con el técnico está realmente muerta está bien que tiene la banca de presidente pero creo que no es objetivo porque últimamente el presidente no viene haciendo las cosas bien entonces para mi gusto sería algo que se debe hacer ¿no? tantear técnico proponerles un proyecto ver qué te devuelve el técnico qué jugadores te dice che mira yo quiero esto no quiero esto quiero que este jugador siga no quiero que este jugador siga y ver y ver proyectar un futuro proyectar un 2025 serio porque mientras más temprano agarras el año más temprano lo preparas es mejor porque este año fue totalmente imprevisto o sea siento que fueron pocas planeadas las cosas porque los refuerzos fueron malos creo que está muy claro y se nota partido tras partido que el banco de suplentes de Belgrano es flojo porque Belgrano no tiene recambio cuando un jugador anda mal no tenés a quién poner porque cuando no estás jara ¿a quién tenés? a Chavarría que ya para mí es un ex jugador a Suárez que es otro ex jugador entonces ya de ahí partamos que delanteros estás mal tenés sí pero no por tener significa que es bueno porque si tenés cuatro jugadores quizás pero hay dos o tres que no están para jugar te repito Chavarría y Suárez ya no pueden jugar más y el técnico sigue insistiendo con Chavarría lo sigue poniendo y Chavarría cada vez juega peor no está Brian Reina no tenés un jugador de sus características porque Velázquez es más carrilero pero un delantero extremo picante no tenés no tenés después en los centrales si te va uno tampoco tenés con Pagnucci se lesiona no tenés a nadie Velázquez se lesiona o está expulsado no tenés a nadie porque me va a decir bueno pero tenés a Lencioni tenés a Facelo si no está metido tenés a Luco no muchachos no ahí tenés que tener un refuerzo tenés que tener un plantel largo porque un equipo que juega Copas Internacionales tiene que tener un plantel largo tiene que tener un banco con opciones tiene que tener jugadores que quizás en equipos más chicos sean titulares y si vos te pones a pensar y mirás el banco de Belgrano hay muy pocos jugadores que serían titulares en un Sarmiento en un Riestra porque Belgrano tiene muy poco recambio y esto es en base al pésimo mercado de pases que se hizo como vengo insistiendo digo siempre el fichaje de Luita Fernández que fue excelente fue muy bien apuntado nubló en que no se trajo a un central de jerarquía se trajo a Leguizamón que está rindiendo muy bien sí pero se tuvo que haber traído otro más no se trajo un reemplazante de Compagnuccio porque Compagnuccio es el único carrilero de derechos que hay hoy no hay otro a lo sumo que experimentes con Heredia para mí Heredia es mejor en medio no está Medetili no tenés a nadie no está Reina no tenés a nadie no está Jara no tenés a nadie entonces me parece que el principal responsable de este mal momento de esta racha negativa es el presidente es el presidente que mosca de mierda que viene haciendo las cosas mal que viene declarando mal que viene haciendo mal mercado de pases que sigue bancando un técnico que quizás hace rato debería haber dado un paso al costado pero bueno hay muchísimas cuestiones para hacer un video de literalmente 40 minutos de que el club no está en su mejor momento hay un par de internas hay un par de cositas que pasan pero bueno creo que este punto puede valer un poquito más si el próximo partido de local Belgrano gana que está obligadísimo de ganar hay que dejar de desperdiciar puntos y todavía que yo lo veo imposible lo veo muy difícil hay esperanzas hay chances matemáticas de clasificar a Sudamericana y tenés que ganar la mayoría de lo que te queda maestro porque si no me parece que si no se clasifica Copa Sudamericana este es un año muy malo es un año para sentarse a hablar y ver qué se hace porque me parece que Copa Argentina chao Copa Sudamericana chao Copa de la Liga malísima Liga no clasificar a Copa Sudamericana tenés 4 torneos que te fue realmente mal porque me van a decir no a Perú ni la Copa Sudamericana si la fase de grupo fue buena le ganamos a un Inter de Porto Alegre que no le quiero quitar mérito acá porque no quiero mirá cómo le quita el mérito pero le ganamos a un equipo que no entrenaba hace meses que tenía el predio lleno de agua literalmente los jugadores entrenaron nadando más o menos entrenaron natación en vez de fútbol repito no es quitarle el mérito porque a fin de cuentas Belgrano fue el único equipo del fútbol el único equipo argentino que ganó en territorio brasileño en el 2024 hay gente que me dice pero mirá lo que chapeas no lo chapeo es un dato y hay que darlo y es importante porque lo complicado que está hoy ganar en Brasil y Belgrano lo logró pero no hay que quedarse con esto hay que quedarse que Belgrano en todas las competiciones que tuvo flaqueó en todas las competiciones que tuvo Belgrano le fue mal y supuestamente el 2024 iba a ser un año para dar el golpe para traer un campeonato para pelear por campeonatos para hacer una buena copa sudamericana si ustedes se dan cuenta se ha entrado el Córdoba está en la final de la de la copa argentina la copa argentina en la semifinal perdón es es un es un torneo para apuntarle ahí no podés perder con Mitre no podés perder con un equipo de la nacional tenés que poner todo porque a fin de cuentas es un título es un título que si lo ganás clasificás de Libertadores agregarse un título nacional a tus vitrinas entonces siento que Belgrano sigue con esa mentalidad mediocre que no cambiamos nunca más pero bueno me calenté me fui para las ramas vamos a hablar del partido porque a fin de cuentas es lo que vinimos a hacer yo viste saben que improviso empiezo empiezo me caliento y no paro siento que el partido de ayer el rival fue superior en el primer tiempo no en el segundo tiempo el grano lo pasan por arriba hay que agradecer de que tenemos un arquero de selección tenemos uno de los mejores arqueros del fútbol argentino que sacó 8 o 10 pelotas impresionantes hay que agradecer que la defensa estuvo muy bien ahí yendo al 1 vs 1 para mí Espino fue la figura del partido después me gustó muchísimo el partido de Leguizamón y Troilo en Leguizamón me quiero frenar porque me parece que lo de este chico es muy bueno es muy bueno porque siempre cumple por ahí no hace partidos brillantes que vos digas che Leguizamón es una máquina pero cumple es un central cumplidor y los centrales tienen que ser eso cumplir es firme sale de abajo sale muy bien de abajo eso me gusta que tenga buena salida que tenga buen pase largo creo que eso se le destaca porque es un jugador que vino silbando bajito es un jugador que cuando vino decían a quién trajo el grano de dónde viene viene de Ecuador tiene una edad un poquito avanzada yo había hablado con periodistas y me habían dicho que era malo y la verdad es que me vine sorprendiendo y para bien después el partido de Nano Troilo que me pone muy contento por Nanito es una persona que es muy sensible es muy chico gente recuerda que tiene 20 años está jugando de titular tiene un futuro increíble por delante pero que las críticas realmente le pesan las críticas le duelen está bien que es un jugador de fútbol y para mí las críticas siempre y cuando no sean faltando respeto ni meterse en lo personal son válidas sirven para exigir porque un club que no exige es un club que tiene una mentalidad mediocre pero ya cuando las críticas pasan a ser personales a meterse con la familia con la novia creo que acceden y eso los jugadores lo escuchan lo sienten y les duele así que que él esté firme y esté confiado después de haberlo pasado realmente mal después del error de Copa Sudamericana después de tener un par de partidos de un nivel bajo que vuelva a este nivel que vuelva a esa confianza porque se lo ve en la cancha confiado que insulta al rival que mete el pecho que pelea que grita que ordena se lo nota confiado eso se nota que es un trabajo de él un trabajo propio que agachó la cabeza escuchó las críticas y le metió así que me pone muy feliz por Nanito que ayer para mí hizo un partidazo al igual que el anterior después otro que me viene sorprendiendo realmente bien es Gabriel Compagnucci que lo vengo remarcando video tras video es un jugador que llegó como unir con poración muchos decían no pero que es este refuerzo de donde viene yo me incluyo para mí no era un buen refuerzo pero lo que tiene Compa que es un jugador que siente realmente la camiseta desde que llegó Belgrano por PT Meves se hizo hincha le agarró un cariño realmente especial este escudo estos colores y creo que se nota cuando un jugador quiere el club cuando juega que mete todo y creo que Gabriel Compagnucci viene siendo una de las piensas principal del equipo de Juan Cruz Real viene jugando cada vez mejor creo que lo principal que tiene es la peleada tiene muy buen centro Gabriel Compagnucci lo vimos en el torneo 2022 en la B Nacional que se cansó de asistirlo Pablo Vegetti ahora sigue asistiendo por ahí creo que si en este verano se le trae un 9 o vuelve Pasarín en un gran nivel después de la lesión porque no se acuerdan que está el tanque ahí en el banco volviendo a una lesión tan grave que sufrió creo que Pasarín y Compagnucci van a ser una dupla letal creo que Compagnucci tirándole centros al tanque al intendente puede generar cositas así que Compagnucci me pone realmente muy contento el nivel que viene demostrando después del partido de Velázquez por más que no haya sido el mejor del pibe para mí tiene que jugar siempre para mí hoy en día es el mejor jugador que tiene Belgrano en la cancha es el jugador más desequilibrante el jugador más importante el jugador que no puede salir nunca tiene un futuro increíble disfrútenlo porque ya lo están viniendo a buscar de Europa hay un equipo de México si no me equivoco hay interés de Brasil hay interés de muchísimos lugares porque es un jugador con unas condiciones tremendas para mí tiene un futuro rozando la selección es un jugador con cualidades espectaculares hoy en día es muy raro obtener un jugador que sea tan bueno ofensivamente como defensivamente que tenga esa velocidad que tenga esa resistencia es un gran proyecto otro gran proyecto del club eso sí hay que reconocerle a Artime que repito para mí Artime uno de los mejores presidentes de la historia y lo que ha hecho por las inferiores es realmente bueno Matías Moreno Nano Troilo Velázquez Luco muchísimos jugadores muchísimos jugadores no vale la pena nombrar uno por uno así que otro gran proyecto del club que para mí hoy en día sale entre 6 y 8 millones de dólares y ahí nos podemos entrar a hablar después la dupla de doble 5 acá me sorprendió que haya sacado para mí a uno de los mejores jugadores que tiene Belgrano a Facundo Quiñón creo que ayer se notó su ausencia pero Rolón de todos los partidos que venía jugando porque vino jugando todos de titular fue el que mejor jugó porque realmente Rolón venía jugando mal no se entendía su titularidad ayer se entendió porque jugó un gran partido recuperó hizo jugar ahí Data Belgrano puso unas estadísticas vayan a verlo en Twitter de que tuvo un buen partido que fue el jugador con más pases entre dos si no me equivoco con más quites yo lo vi muy firme me gustó el partido de Rolón bien por él si me preguntás si le compraría el pase yo te digo que no porque son 3 millones de dólares es una locura de dinero lo que sí haría es esperar a ver qué hace Boca con él si quizás lo mandaría a préstamo de nuevo si quizás lo dejaría libre ahí esperaría lo traería de préstamo de nuevo o lo traería libre ni loco le pago el pase después a Menosi que es alguien que yo pedía de titular en vez de Rolón bueno acá jugaron juntos a mí Menosi me parece un jugadorazo es un jugador box to box como se dice hoy en día un jugador de área a área para mí fue una gran incorporación también vino libre no se pagó por él me gusta mucho Menosi me gusta que vaya teniendo titularidad para mí a fin de cuentas le va a terminar comiendo el puesto de Rolón para mí la dupla de doble 5 tiene que ser Quiñón y Menosi después el partido de los arriba González Metili a ver yo creo que lo de González Metili cuando no está bien en lo futbolístico mete tipo entrega corre pero ayer no fue un mal partido creo que nada más está muy mufado está muy mufado ya tuvo esa pelota que pega en los dos palos pero no jugó mal Metili es más fue uno de los mejorcitos de los arriba fue el que más intentó el que más hizo jugar pero también es muy difícil cuando el distinto del equipo está jugando con el equipo atrás está jugando en su cancha es muy difícil que pueda generar algo no es la culpa de él sino de lo atrás que está metido Belgrano después del partido de Jara para mí Jara tiene que estar siempre en el equipo el negro es un jugador que presiona que mete que es un jugador hincha ayer lo tuiteé en el primer tiempo se notó totalmente que contra Platense se sintió su ausencia ayer se hizo notar siempre te da algo te aporta algo un tiro al arco se junta con los mediocampistas asiste es siempre un peligro para los defensores está muy rápido para mí Jara es un jugador fundamental yo le renovaría el contrato lo tendría está bien que tiene una edad avanzada pero todavía no se le nota es un jugador que tiene muchísimo para aportar y con la dupla que hace con el Luguita por más que el Luguita no viene jugando de la mejor manera es una gran dupla es una gran dupla creo que el técnico el torneo que viene va a tener un lindo dolor de cabeza para escoger la delantera porque recuerden que vuelve Passagherini tenés a Passagherini Ubita y a Jara ahí pueden jugar dos nada más no podés ponerlos los tres juntos no veo los tres juntos jugando entonces ahí el técnico va a tener un gran dolor de cabeza ni hablar si vienen jugadores como Celarayán si vienen jugadores como Rigoni creo que a partir de hoy hay que empezar a plantear lo que va a ser el 2025 porque Belgrano tiene la obligación de competir de nuevo de entrar a Copas Internacionales Belgrano no se puede permitir no entrar a una Copa Internacional es un club con una masa de societaria gigante con un club que te llena la cancha de todos los partidos es un club enorme y no hay que aspirar a menos que eso después del partido del técnico ya dije no me pareció bueno no me gustó los cambios que hizo los hizo tarde los hizo mal Belgrano no viene teniendo una idea de juego no le vengo teniendo la idea a Juan Cruz Real no viene siendo el equipo principal en los partidos siempre es el equipo que lo dominan siempre es el equipo que termina metido atrás hay formas de tirarse atrás que eso es lo que quería hablar una forma es tirarse atrás ordenado y salir bien de contra ayer Belgrano no estaba ni ordenado jugando atrás porque le llegaron 20 veces cuando salía de contra no lo hacía bien Belgrano en el segundo tiempo no tuvo ocasiones así que me parece que hay muchísimo para trabajar y que el partido que viene es clave para ganarlo porque dentro de poco se viene nada más ni nada menos que Instituto que es un partido el último partido importante del año es la última final que queda en el año hay que ganarlo para ver qué pasa si se puede clasificar a Sudamericana o no así que ese partido para mí es importantísimo hasta acá el video de hoy como les digo siempre suscríbanse denle like activen la campanita mándenselo a sus amigos mándenlo a sus novias ustedes no tienen novia hagan de cuenta que tienen por ahí su ex viste que no le hagan hace mucho digan che ¿habrá visto el video de Universo? se lo mando por ahí te da bola fijate 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 así que nos vemos la próxima esperemos que la próxima sea con una victoria acá Universo Sareste con todos ustedes lo quiero mucho gracias por aguantar tiempo de aguantar las malas muchachos nos vemos los quiero mucho chau no voy a dormir la siesta que tengo una resaca nos vemos chau